El programa Respiro Familiar continúa desarrollándose en una edición más durante los meses de julio y agosto en Ingenio. Los usuarios y usuarias disponen de diferentes actividades a lo largo del verano, entre las que destacan las salidas con destino a emplazamientos de interés cultural. Esta semana ya tenían ocasión de visitar el Museo de la Zafra en vecindario, un entorno que homenajea al sector del tomate tal y como lo conocemos de antaño, mostrando a peros y en seres propios de esta labor. La visita guiada suscitó la atención y el interés por los vehículos expuestos así como por otros elementos que también estaban presentes en el cultivo, recogida y empaquetado del tomate como la acequia, las cajas, fotografías que recogían imágenes de los aparceros y un pequeño huerto junto con la estancia reservada a las cuarterías. La actividad incluyó una detallada explicación sobre el tomate, tanto su cultivo como las labores de riego. En la jornada de este viernes 2 de agosto el lugar elegido ha sido el Museo Hélder. Los integrantes del Respiro Familiar han podido adentrarse en el mundo de la ciencia a través de sus protagonistas. El programa Respiro Familiar cuenta con la financiación del Cabildo Insular de Gran Canaria y se pone en marcha a través de la Consejalía de Servicios Sociales. El objetivo final es potenciar el desarrollo integral de personas con discapacidad y se cuenta con 7 usuarios y usuarias con edades comprendidas entre los 9 y los 32 años.